El parque de los príncipes de París Esta es la alineación del equipo de casa como ven en sus pantallas Si analizamos el once que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2 Paco Con una línea de cuatro en el centro del campo, Manolo para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque Cambio de roles, ahora toca defender La ocasión está ahí Y la jugada queda anulada por posición ilegal Bravo, un aplauso grande por el linier que fue valiente y acertó Su acierto puede ser decisivo Gracias, Antoñito Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común, Manolo, y suele dar buenos resultados Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos El balón está parado, posición ilegal Buen pase, pero amigo mío, para el rival Quiere llevarse el esférico Me gusta ese balón en profundidad La intenta sacar, pero sigue el peligro Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos Machis Cuates Rubén Díaz Podría pasar Mete un balón en la zona de peligro Suena el pitido y levantan el banderín Portando fuera de juego Parece que tiene pegamento en las botas el chaval Está en una situación de crear peligro Balón dividido tras esa entrada No ha dudado en sacarse la pelota de encima Batistao Buen balón a la zona de peligro Qué pelota, madre mía Vaya ocasión El travesaño evita momentáneamente el gol Se echan las manos a la cabeza Pierden el cuero Ojito con ese pase Ese pase al hueco puede hacer daño Gol, 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 gol Primer gol del partido Abre en la lata con este chicharro Esperemos que sea el primero de muchos, Granalo Vaya golazo, Paco Creo que el portero no se ha enterado de nada El goleador se llevará todo el mérito Pero creo que el pase ha sido de los muy buenos Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Buena entrada y manda la pelota fuera El pase no le sale como esperaba Pase peligroso Pase a la zona de peligro Y el asistente indica posición adelantada Nastassi Pondrán el balón en juego Es de la banda En campo contrario Le va a pegar Creo que le pegó demasiado arriba Cuates Puede ser una buena oportunidad Se mete para adentro Bueno, bueno Cómo intimidó el portero Qué parada acaba de hacer Sí, Manolo Y menos mal Si no es por él Ahora mismo irían perdiendo Centro despejado Y pasa el peligro Pase con mucho peligro Batistao Estabas en fuera de juego, colega Machis Cuates Batistao Vamos a ver qué pasa Ha salido fuera Cuates Cuates Pues con este gol La ventaja De ampliados goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada Dicho hasta el final Acaban de duplicar Su ventaja Y ya están A dos goles Palón perdido Ahora lo tiene El equipo rival La ocasión está ahí Leo Batistao Menuda oportunidad El guardameta No necesita forzarse Cuates Leo Batistao Se hace con el balón Merced a esa entrada Otro pase perfecto Iván Cuates Se la juega Y se lleva el cuero A ver Mira tu redón Antonio ¿Cuánto queda? Tres minutos No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Qué seguridad No era fácil Atrapar Ese balón Y como viene haciendo Durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión En el pase Mete un balón En la zona de peligro Puede atacar En solitario Gol 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 Como venía mi abuelo Un gol bonito Y bien colocadito Este chaval sabe marcar goles La ha colocado en la misma cepa del poste El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador El árbitro señala el key Con un erxito Nuev éxito H�도 Es de una caja de